Música Dedícame 5 minutos, yo te explico como va todo La vida simple y dolorosa te mantiene atado Salir corriendo para el quieto, ver lo que sucede Y una mañana te despiertas y todo coincido Dedícame 5 minutos, yo te explico como va todo La vida simple y dolorosa te mantiene atado Salir corriendo para el quieto, ver lo que sucede Y una mañana te despiertas Cuento lo que tengo y lo que tuve, si algo se complica búscame Miraré más por mí a partir de hoy, lo que merezca dame Pasión enorme por la bebida y el fin de todo El honor que me queda es quien me cuida y me hace grande Si de mi depende dejar esto para luego Bajones de vez en cuando, me derrumbo hasta que olvido y sigo Lo quiero vivo, dijo mi enemigo ilusionado Es difícil vencerme ya que siempre lo doy todo Tú, préstame atención y que te follen si me fallas Quiero vivir siempre joven y sonar de fondo como el jazz Jugar es caro y estrellarse vale el doble Abrir la boca demasiado puede ser imperdonable Que Dios me libre de ser como vosotros Todo este amor invencible solo va para unos cuantos Sangrando desde el corazón al folio El futuro es un misterio, me muevo por sobresalos Dedícame cinco minutos, yo te explico cómo va todo Una vida simple y dolorosa te mantiene atado Salir corriendo para el quieto, ver lo que sucede Y una mañana te despiertas y todo coincido Dedícame cinco minutos, yo te explico cómo va todo Una vida simple y dolorosa te mantiene atado Salir corriendo para el quieto, ver lo que sucede Y una mañana te despiertas Yo, que poco puedes aprender del que no sabe Estoy diciendo, el pasado nos castiga pero no me hablando Limpiándome las Nike en la bañera un viernes Cosiéndome las alas fumando tardes y tardes Intento hacer de esto algo ameno Soy bebedor de fondo, rap profundo como el calor del verano Vas a aprovecharte y lo llevas pintado en la cara Si yo pongo de mi parte voy fumado ya de por vida Mira, por cada escrito un roto que se cose Se me compara con un vómito al guapito de la clase Si pierden el suspense cuando dicen que tienen un plan Sigo aunque me canse dinero y noticias vuelan Escúchame cuando te hable Yo soy de los que odian el verano y el invierno beben y ven doble Vivo en mi nube constante, sé que todo acaba Mas vuestro orgullo es el dinero que la iglesia os roba El diablo espera, la noche es un enigma Voy de poder pa'l pueblo, soy un Pablo que se folla Vilma Puedes hablar hasta que te rompan la boca Sonar gordo justifica nuestra música en tu misma Dedícame cinco minutos, yo te explico como va todo La vida simple y dolorosa te mantiene atado Salir corriendo para el quieto, ver lo que sucede Y una mañana te despiertas y todo coincide Dime cinco minutos, yo te explico como va todo La vida simple y dolorosa te mantiene atado Salir corriendo para el quieto, ver lo que sucede Y una mañana te despiertas Salir corriendo para el quieto, ver lo que sucede Salir corriendo para el rap, ver lo que sucede Salir corriendo para el quieto, ver lo que sucede